Sin embargo, hay algo que no hemos considerado y nadie me ha dicho nada. Vamos a ver si alguien no me dice que si los he estado paqueteando con lo que les estoy presentando. Le pregunto a Ángel. Ángel, ¿estás por ahí? Sí, Ángel. Ángel, ¿no te parece súper conveniente así para llegar a presentarte clase que te digo que tenemos cuatro máquinas, cuatro operadores, cuatro días y cuatro procesos, que todo se rara así de bonito? O sea, me parecería poco. O sea, que es algo muy, muy poco probable en el sentido que en ocasiones no tenemos todas esas variables completas. Muy ideal, ¿verdad? Muy, muy, muy ideales. Es la palabra, sí. Correcto. Entonces, pero el asunto es que nosotros estamos hablando de cuadros latinos. Entonces, al fin y al cabo, tenemos que llegar a hacer un cuadro. Entonces, el punto es, ¿qué pasa si los factores de bloque no nos alcanzan para el cuadro? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, lo que tenemos que tener presente es que el tamaño del cuadro lo va a definir el factor bajo estudio. ¿Qué quiero decir con eso, Ángel? Quiero decir que si el factor bajo estudio son los procesos y tenemos procesos A, B, C, D y E, el tamaño del cuadro es 25. El factor bajo estudio lo define y si son tres procesos, el tamaño del cuadro es 9. ¿Hasta ahí vamos bien, Ángel? Sí. Entonces, ¿qué se hace con los factores bloque? Porque en los factores bloque podemos tener dos circunstancias, Ángel, que nos falten o que nos sobren. Difícilmente nos va a cerrar apenas. Si nos faltan es, digamos que tenemos dos factor bloque en este caso, aleatoriamente asignamos uno acá, aleatoriamente asignamos, bueno, sería muy difícil, aleatoriamente el otro acá, aleatoriamente el otro acá y aleatoriamente. Los distribuimos aleatoriamente, acomoden. Y si nos sobran factores bloques, nuevamente, aleatoriamente sacamos una lotería a ver cuáles vamos a considerar. ¿Te vendo la idea, Ángel? Sí, 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 me parece que, que si no son ideales, sí, hacer algo más aleatorio sería como una, una buena manera de hacerlo. Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos, tenemos eso, eso por ahí. Entonces, ya tengan presente de que el, esos, los cuadros latinos y grecolatinos son muy eficientes, de donde que los podemos ajustar a lo que requiramos y el tamaño del cuadro lo va a definir. El, el factor que tenemos bajo es.